El hielo Vamos a preparar un esquizaje Primero, tomamos entregamos al hielo Lo tomamos como un diluidor Usamos el Jiger que es un diluidor de trago y le echamos una onza de azúcar líquida y una onza de limón Como esta mezclado tenemos un mis, lo echamos juntos Miren tambien Luego convertimos once y media de borbol y 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 ahora vamos a decorar con una cherry y 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